Poder encender juntos esta máquina que la verdad nos llena de emoción, sé que al gobernador también porque es una de las ideas poder dignificar los barrios y el derecho a la urbanidad en los barrios más humildes también. Entonces esta máquina que se adquirió con un leasing del Banco de la Provincia de Buenos Aires hace que tengamos una máquina que nos triplica la producción, así que estaríamos haciendo con esta nueva adquisición que tenemos unas 10 cuadras por día. La verdad que para Moreno y con toda la falta de obra pública que se viene arrastrando hace muchos años y con el gobierno de Axel vamos transformando la provincia y también Moreno. Parte de la política de Estado que ha marcado nuestro gobernador y que viene marcando desde el inicio de su gestión. Mucha inversión hacia los municipios, por un lado inversión en obras, en recuperaciones, no solo de asfaltos, las obras hidráulicas, las obras de luminarias, las obras de escuelas, hospitales. Esta es una decisión política de Axel y todos los ministerios trabajan en función de eso. Es un equipamiento, un equipo de última generación. Las empresas constructoras, las que se dedican a la pavimentación y al asfalto, la de punta, las más grandes, tienen estos mismos equipos. Así que está en la frontera tecnológica hoy la producción municipal de Moreno. A mí es algo que me llena obviamente de alegría, de orgullo. Tener la capacidad y tener la posibilidad de llevar adelante un plan histórico de pavimentación acá en Moreno. Por la misma plata que se hacen 200 cuadras, contratando una empresa privada, se hacen 500 con el municipio. Así que es un ahorro para los vecinos y vecinas de Moreno, pero además es la posibilidad de salir de esa situación de postergación y atraso que tenía algunos barrios. Obviamente falta mucho más, pero el municipio ha llevado adelante un programa de pavimentación, como digo, histórico, de más de 1.000 cuadras asfaltadas. Y esto da la certeza, da la capacidad, da la posibilidad de hacerlo por la propia, ¿no? Y esto va a permitir que también Moreno esté más allá de los ciclos económicos. El municipio siendo propietario y gestionando su propia planta tiene la capacidad de hacerlo en cualquier circunstancia. Gracias. Gracias.